El presidente Pedro Sánchez ha viajado este jueves a Rabat, lo ha hecho justo el día en el que el Congreso de los Diputados lo ha desautorizado por el giro en relación con el Sáhara Occidental, por asumir la solución marroquí para la antigua colonia española. Vamos a tratar este tema con un periodista y sociólogo que casualmente se encontraba en el Sáhara Occidental el viernes 18 de marzo. Ese día Marruecos desveló la carta que Pedro Sánchez le había dirigido al rey Mohamed VI. Paulino Ross, bienvenido, buenas noches. Hola, qué tal, buenas noches. Gracias por acompañarnos. A ti. ¿Qué hacías en la ciudad de Esmara ese viernes 18 de marzo? Pues estábamos a punto de presentar un grupo de tres murcianos allí, unos trabajos sobre el Sáhara, donde hay fósiles y donde hay yacimientos arqueológicos muy interesantes y también donde se puede hacer un turismo que aquí se desconoce pero que se ha documentado y hecho a través de una guía turística por parte de Gonzalo Sánchez, un murciano, y también Antonio Frey que próximamente va a publicar un libro, arqueólogo de la Universidad de Murcia y de la UCAM también, va a poner mucha más información sobre la mesa científica sobre esa zona tan desconocida para España. Y estábamos a punto de presentar todo eso en el campus universitario de Esmara cuando de pronto nos llega en el teléfono móvil la noticia y aquello fue un estallido de alegría inmenso. Eso fue lo que pulsaste, alegría, ¿verdad? Sin embargo, leí en tus redes sociales que al haber tú dicho que habías pulsado eso, alegría, había gente que te corregía. Desde aquí, quiero decir, ¿en qué mundo vivimos? Hay un desconocimiento muy grande de lo que es ahora mismo esa zona de las provincias del sur de Marruecos por parte de España. En general, en España, en la región de Murcia, se vive de espaldas a Marruecos, que debería ser nuestro principal aliado para construir un futuro juntos, por muchísimos motivos, que si quieres este número, pero en cualquier caso, lo que yo pulsé inmediatamente es que había como cierta ansiedad por que llegara ese momento, que en Marruecos se está deseando dar la mano a España e ir de la mano en tantas cosas que tenemos en común, por parte de las autoridades, pero también por parte de la gente, por parte de los profesores, alumnos que había allí en el campus de Esmara, y luego en la Jun, había una alegría, ciertamente que casi rozaba la incredulidad, porque era un momento esperado desde hacía casi 15 años. Recuerdo que este plan, esta iniciativa marroquí para dar autonomía, un estatuto de autonomía al Sáhara Occidental, a las provincias del sur de Marruecos, data de abril del 2007. 15 años esperando a que España diera un paso al frente. No hablaría yo de giro, no veo el giro por ningún sitio, Luis. En 2008, Zapatero ya hablaba, después de la cumbre con Marruecos, de una iniciativa seria, creíble y realista. Rajoy hizo lo propio después de las cumbres de 2012 y 2015. La diferencia ahora es que, además de utilizar los adjetivos que ya utilizaron Zapatero y Rajoy, Pedro Sánchez ha dicho claramente que este estatuto de autonomía para que Marruecos gobierne el Sáhara, como está haciendo desde hace casi 50 años, es lo más factible, lo más posible en un mundo de realidad. Las utopías son otras cosas y para acabar con el sufrimiento de quienes están en los campos de refugiados de Tindú, por ejemplo, y para acabar con las peleas Marruecos-Argelia, para todo eso hay que sentarse como pide la ONU y llegar a un consenso, como pide la ONU en sus resoluciones, y algún día llegará en el que eso ocurra. Ahora mismo, todos sabemos que Argelia tiene a Rusia detrás, Rusia-Argelia frente polisario, y sabemos lo que ha pasado y lo que está pasando en Ucrania. Estados Unidos, el bloque de la OTAN, el bloque occidental, no quiere ni pensar que Rusia pueda entrar ahí, aunque lo va a hacer, ya llegan noticias de que va a haber maniobras, Argelia-Rusia, en la frontera con Marruecos. ¿Y qué rumbo crees que va a tomar el conflicto a partir de ahora? Vamos a ver, yo creo que España ha hecho lo que tenía que haber hecho hace mucho tiempo, que es ir por una vía posible, factible, de negociación. Creo que van a mejorar las relaciones entre España y Marruecos, el hecho de que esté en Rabat ahora mismo, Pedro Sánchez es una prueba de ello. Iremos viendo resultados poco a poco, no me cabe ninguna duda, de hecho ya se están viendo, se están recuperando negocios, vuelos de aerolíneas entre España y Marruecos, la economía entre ambas partes no va a parar de crecer, por si alguien no lo sabe, Marruecos es el primer comprador de productos murcianos fuera de lo que es la Unión Europea, fuera del continente europeo. Marruecos tiene una relación comercial e histórica con esta región y con este país importantísima, recuerdo que aquí viven 100.000 marroquíes en la región de Murcia, es la segunda después de Barcelona con más marroquíes, la segunda provincia, y todo eso tiene que llevarnos a pensar que no hay más remedio que sentarse. ¿Debería ser así? ¿Va a ser así? Posiblemente no, porque ahora se están realineando los bloques en torno a Rusia, uno, y en torno a Estados Unidos, otro. Argelia está cercana a Rusia, tiene a Rusia siempre detrás, desde que en los años 70 comenzó a caminar el frente polisario, que reclama algo para mí difícil de hacer, como es un referéndum. Creo que no es una posibilidad real y creo que más que gastar energías en utopías, hay que invertirlas en lo que se puede hacer para mejorar la vida de las personas que están en los campamentos de refugiados y las que están en la parte de Marruecos, en las provincias del sur de Marruecos, en Goulimín, en Layún, en Daila, y aquí en este plan lo dice claramente. Tiene 35 puntos, yo creo que es interesante leérselo, quizá nadie lo haya hecho, pero igual que te he remitido las declaraciones de Zapatero y Rajoy, pues creo que antes de hablar de giros, antes de hablar de ese tipo de cosas, hay que informarse, está todo en Internet, hoy en día es una suerte. Y la última, ¿qué atribuyes entonces que el Congreso de los Diputados haya desautorizado hoy lo que ha hecho Pedro Sánchez? A un desconocimiento de la realidad de lo que es Marruecos, a un desconocimiento de la realidad de la vida ahora mismo en las provincias del sur de Marruecos, a negar la evidencia de que no es posible que veamos un Sáhara independiente, como no es posible que veamos ni vamos a ver una Cataluña independiente, negar una realidad y desconocerla por completo, porque el relato aquí en nuestro país, tanto en esa clase política como en la mayoría de la sociedad civil que se interesa por el Sáhara, que no es toda, ya digo que falta mucho por saber, la mayoría del rato gira en torno a pobrecitos, los que están sufriendo, pero detrás de todo eso hay que rascar, hay que saber qué está pasando allí realmente, en esos campos de refugiados, saber por qué ni Argelia ni el Frente Polisario quieren decir cuánta gente vive allí, saber por qué no se quieren sentar a una mesa a negociar, todo eso son preguntas que se podrían responder si tuvieramos mucho más tiempo, no lo tenemos, solo quiero decir que España y Marruecos tienen que ir de la mano y de esa manera nos va a ir muchísimo mejor a todos los españoles y a todos los marroquíes, por ejemplo en lucha antiterrorista, se ha publicado ya en el BOE un convenio que va a entrar en vigor este mismo mes, por el cual refuerza España y Marruecos su colaboración contra el crimen organizado, contra las mafias de inmigrantes, contra el terrorismo internacional, si eso no merece la pena, pues no sé, es que no estamos viviendo en el mundo real, estamos viviendo en un mundo imaginario e imposible. Bueno, Paulino Ross, hemos aprendido, periodista especializado que ha estado en el sitio y que se empapa de lo que hay que empaparse, muchísimas gracias. Gracias Luis. Un gusto volverte a ver. Despedimos a Paulino Ross, les contamos cosas que han pasado este jueves.